Puse de mi par Pero te dio lo mismo Ya tenías claro ¿Para dónde ibas? En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Javi, Javi Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí la parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Solo tú reíste Yo me deprimí Eso no se vale Las cosas no se hacen así Oh, yo me deprimí Ah, 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 ah Amén